Máser Hacks, Noticias Facebook es demandado por Yahoo a causa de patentes Yahoo demandó este lunes a la empresa Facebook sobre algunas patentes, con lo que se concretó una amenaza realizada el mes pasado La tecnológica afirmó en la querella presentada en una corte que Facebook ha violado 10 de sus patentes que cubren publicidad, controles de privacidad y red social Yahoo adelantó el mes pasado que presentaría el recurso, insistiendo en que la red social le debe pagar regalías por sus patentes Facebook prometió que se defendería enérgicamente contra lo que llamó acciones intrigantes por parte de Yahoo Estamos decepcionados de que Yahoo, un socio comercial de Facebook desde hace mucho tiempo y una compañía que se ha beneficiado sustancialmente de su asociación con Facebook, haya decidido recurrir al litigio, dijo la red social en un comunicado Las reclamaciones por patente podrían poner bajo un reflector las vulnerabilidades de Facebook en momentos en que la compañía trata de completar esta primavera una oferta pública inicial de acciones Al final de 2011, solo se habían emitido 56 patentes estadounidenses a Facebook, una cifra relativamente pequeña en comparación con otras empresas tecnológicas grandes Yahoo, por otro lado, es propietaria de más de 1,000 patentes Yahoo defendió su demanda al decir que durante años ha invertido recursos sustanciales en investigación y desarrollo que se han traducido en patentes de tecnología que otras compañías han usufructuado mediante el pago de una licencia Desafortunadamente, el asunto con Facebook sigue sin resolverse, afirmó la compañía en un comunicado Yahoo, que ha visto caer constantemente sus ingresos en los últimos tres años obtuvo cientos de millones de dólares en un arreglo sobre patentes al que llegó con Google justo antes de que el líder de búsquedas en Internet comenzara a cotizar en bolsa en 2004 La demanda es la primera gran batalla legal entre gigantes tecnológicos en la esfera de las redes sociales y una escalada mayor del litigio de patentes, que ya ha afectado a sectores como los teléfonos avanzados y las tabletas y que implica a pesos pesados tecnológicos como Apple, Microsoft y Motorola Mobility Varias redes sociales han visto cómo les llegan los reclamos por patentes a medida que dan pasos para cotizar en bolsa Sin embargo, la mayoría han sido presentadas por grupos que compran la propiedad intelectual para después conceder licencias, y ninguna por compañías grandes como Yahoo Fuente Nexpansión